Se sabe que volvieron a ensayar a mirar los caravales, son ellos. ¡Vamos! ¡Vamos! En la suerte hoy quieren cantar, sin importar de dónde regresar. ¡Navegando ya, quieres ver un caravales! ¡Viento de la unión hasta la teca! ¡Vamos! 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 ¡ skyscanta nos quinzen describen! ¡Ven! 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 ¡Canta! ¡Vberegan! ¡Gosta! ¡Ven, acatilla! ¡Ven a suerte hoy quieren cantar, sin importar de dónde regresar! ¡Navegando ya, quiero en tu caravales! que no irán con las paredes no tengas miedo subite al grado mira que fácil saca el bolita que hay encerrado dale conmigo que no te voy a encantar 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 vení canta baila goza vení canta baila goza vení son los ocho del pomo el servicio para el mar goza 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 Y el cantor de carnaval Si a la presente Les contaré Vivencias que motivar A ser cantores de carnaval Como él Vivencias que motivar A ser cantores de carnaval Si a la presente Vivencias que motivar Si a la presente Les contaré Vivencias que motivar A ser cantores de carnaval Vivencias que motivar A ser cantores de carnaval Vivencias que motivar Vivencias que motivar Vivencias que motivar A ser cantores de carnaval Vivencias que motivar 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 A ser cantores de carnaval Vivencias que motivar Cuando vengan ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Aquí se nos va a dar la mano! ¡Aquí se nos va a dar la mano! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! Bueno, seguimos con estas emociones, con estas canciones de los 8 de nuevo. Una canción también muy especial para la selección uruguaya. Ya estamos anumial, así que les invito a cantar ahora. ¡Vamos arriba! ¡Gloriosa Celeste! ¡Fuerte! ¡Vamos arriba! ¡Vamos, mira! ¡Gloriosa Celeste! Nació del barrio del picado carretero. De los bandidos, de campinos, de modreros. De los recreos de la escuela, con pelotas de papel. ¡Gloriosa Celeste! El cielo claro es tu bandera más cantosa. Les invitan la bandera más nerviosa. La que siempre está presente. ¡Júbelo, muébelo! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Glor CottANA! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Gloriosa Cát doubleda! ¡Klor ciudadan, cristianos! ¡Vamos arriba! Que hace de todo Sin distinción De las emociones Voy a ser aquí a andar Quiero un guay Ya no cabe la garrafa La violencia De la violencia Cuando se la ven en cuenta De la violencia Es pasión cuando se entrega Algo más que sin derecho De ganar o de perder La violencia De la violencia De la violencia Con la copa de la vida Con la victoria De más agotiva De más agotiva De más agotiva De más agotiva Yo siento el sueño Siempre se juega A ser campeón La violencia De la camiseta De la camiseta De la corazon De la corazon Como un solo vino A la conmigo Que hace de todo Sin distinción De más agotiva 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 No quiero el pecho, siempre se juega a ser el campeón Cuando juega, ya no yo, ya se leen La felicidad, la felicidad y el corazón Por su amigo, vamos a ir Y acerco, sin distinción No quiero el pecho, no quiero el pecho No quiero el pecho, no quiero el pecho No quiero el pecho, siempre se juega a ser el campeón Cuando juega, ya no yo, ya se leen La camiseta, la torcida, el corazón Por su amigo, vamos a ir Y acerco, vamos a ir Buenas noches, hasta acá la ocasión Me lo escucho con muchas gracias a todos Hasta la próxima, dirías, amigos, vamos arriba ¡Salud mucho! Cantando con alegría Estamos en el carabón Pensando a volver un día, que se grita a todos Y se ve en el carabón Y se ve en el carabón Y se hace la noche, así, así Su canción es el pecado Que así, así es la vida Y se hace la noche, así es la vida Y se hace la noche, así es la vida Y se hace la noche, así es la vida Y se hace la noche, así es la vida